Muy buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy a esta sesión de edición de contenidos sobre mujeres STEM en Wikipedia, organizada por la Cátedra de Brecha Digital de Género y por el proyecto Girls for STEM. Yo soy la directora de la Cátedra y la coordinadora del proyecto. Para quienes no me conozcáis, mi nombre es Silvia Rueda Pascual y voy a haceros simplemente una introducción sobre en qué consiste el proyecto y por qué estamos aquí hoy. Bueno, lo primero comentaros, la Cátedra forma parte de un consorcio de cátedras dentro de la Generalitat Valenciana. Somos un montón de gente que hacemos posible esto, no estoy sola con todos, sino que además de las personas del equipo, contamos con el apoyo tanto de los dos vicerrectorados de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, como el de Innovación y Transferencia y además del Observatorio de Igualdad. Al final, nuestro objetivo es analizar cuál es la situación de la brecha digital de género, es decir, esta diferencia entre el porcentaje y cómo usamos de manera diferente las mujeres y los hombres la tecnología, pero siempre teniendo ese punto, no solo de entender, que es nuestro principal objetivo, cuál es la situación, sino de elaborar recomendaciones para que desde la Generalitat se pueda abordar el cierre de esta brecha y siempre hacer actividades e iniciativas que nos ayuden a transmitir qué estamos haciendo y qué pasos se pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque no se trata de que todo el mundo vaya a tener que estudiar titulaciones de tecnología, sino que nuestro mundo es cada vez más tecnológico, yo creo que con la pandemia ha quedado muy claro la tremenda importancia que tiene la tecnología, entre otras cosas, pues que podamos tener esta sesión de manera online hoy y bueno, para eso tenemos que asegurarnos que llegamos a toda la sociedad, sea cual sea su situación, y es algo que desgraciadamente en la actualidad no está sucediendo, tanto por la falta de vocaciones hacia la tecnología en general, porque en realidad es un sector en el que hay mucho paro, perdón, no hay nada de paro, y es lo contrario, tenemos mucha gente, mucha demanda de gente y no tenemos suficientes personas para acceder y sobre todo lo que no hay son mujeres, ¿no? Si nos centramos en la informática, además se da la paradoja de que la cosa no está mejorando, ¿no? En otras áreas de ingeniería ha ido quizá mejorando en los últimos años, pero en la informática en los últimos años se ha producido un descenso muy importante, ¿no? Y esta situación no es algo solo dentro de España, sino a nivel europeo y mundial. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención a nivel del empleo y cómo nos afectan estas cosas, ¿no? Es que, fijaros, en España, en lo que serían empresas especializadas en el sector TIC, hay muy pocas mujeres contratadas, tanto que aquí en amarillo se muestran las empresas que no tienen contratada absolutamente a ninguna mujer. Y si eran pocas, tanto en España como en Valencia, en 2019 llegó la situación de COVID y ¿a quién afectó? Pues es que, curiosamente, fue un sector que no estuvo muy afectado por la crisis, pero sí afectó a las mujeres, ¿no? Hubo un descenso de mujeres contratadas de más del 10%, dejando la situación bastante compleja. A nivel de estudios es similar, aunque las mujeres somos mayoría en las universidades en toda España, no es igual en todas las áreas y en las áreas de ingeniería y arquitectura somos muy poquitas, tanto en toda España como en la Universidad de Valencia, que es donde estamos nosotras. Y esto es algo que, por mucho que hemos intentado trabajar, aunque ha subido, en nuestro caso, en la Universidad de Valencia un poquito, pues estamos en números muy bajos, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que no pase? Muchas veces nos dicen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Si las mujeres no quieren cursar este tipo de vocaciones, ¿qué más da, no? Pues son elecciones personales. Pues a ver, no son elecciones personales, porque si fueran elecciones personales, simplemente cualquier vocación, cualquier trabajo, cualquier estudio, estaría más o menos alrededor del 50%, porque preferencias tenemos las mujeres y preferencias tienen los hombres. Si no estamos alrededor de ese 50%, es que hay otras causas que no estamos viendo, ¿no? Y estas causas, pues también se han analizado y, bueno, pues lamentablemente empiezan cuando las niñas son muy, muy jóvenes. A partir de los 6 años ya se empiezan a ver diferencias entre cuál es el concepto que tienen las chicas. Lamentablemente es que, bueno, pues por todo ese contexto que nos envuelve, los estereotipos, los referentes que percibimos, las niñas se sienten poco inteligentes. Como se vincula todo lo que tiene que ver con las matemáticas, la ingeniería, con cosas difíciles, pues las niñas piensan que esto no es para ellas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué es el objetivo? Pues hay muchos estudios también en esta línea y básicamente pues hay tres grandes pilares, ¿no? Tres grandes líneas de acción a seguir que son las que intentamos seguir, en nuestro caso, desde el proyecto Girls for STEM, como son la difusión de la aplicabilidad de las TIC y de las STEM, dar a conocer que son fundamentales para el avance de la sociedad, que muchas veces esto es algo que los jóvenes y las jóvenes desconocen. Dar redes de apoyo porque no solo se trata de que entren, sino de que también no se vayan, ¿no? Y visibilizar, visibilizar y visibilizar. Los libros de texto no tienen referentes femeninos de ninguna área, es importantísimo que aparezcan, pero además no basta con que conozcan a grandes mujeres. Si hemos dicho que les cuesta pensar que son inteligentes, si les ponemos de ejemplo a Marie Curie, pues claro, no se van a ver identificadas con ella, ¿no? Es algo mucho más cercano, mucho más del día a día. Necesitan tener a su alrededor referentes de mujeres que se dedican a la ingeniería, a la tecnología, a las matemáticas para ver que se pueden dedicar a eso, ¿no? Y esto es un poco el contexto en el que surge el proyecto Girls for STEM. Llevábamos ya muchos años trabajando desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, pero aquí lo que dimos fue ese paso de ir a chicas y chicos más jóvenes, ¿no? Al ver que empezaba a los seis años, pues ya no nos centramos solo en el ámbito, pues aquellas que están a punto de entrar a la universidad, aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que están en los últimos años de secundario bachillerato, sino que extendemos mucho más la edad, ¿no? Para eso, pues contamos con un montón de apoyos, como no podía ser de otra manera, porque si no, no se puede trabajar. Conseguimos ayudas de la FECI, el apoyo de los vicerectorados, estamos dentro de la actividad de lo que es el tercer plan de igualdad de la universidad, contamos también con el apoyo de la Generalitat, de colegios profesionales y de empresas patrocinadoras y colaboradoras y con un equipo de personas que hacen posible que todas estas actividades salgan adelante, ¿no? Nuestra misión es esta, fomentar las vocaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre toda la sociedad, pero poniendo especial atención a las chicas, que es donde vemos que hay una baja representación, pero es súper importante que participen tanto chicos como chicas, ¿de acuerdo? Esto está dirigido absolutamente a toda la sociedad y al final, pues lo que queremos es eso, incrementar el interés por este tipo de estudios, generar referentes femeninos de proximidad que tengan en los que identificarse tanto los chicos como sobre todo las chicas y al mismo tiempo intentar aumentar esa percepción, si se veían poco preparadas o poco capaces para las STEM, pues ayudar a todo el mundo a que sí que se vea, ¿no? Y para eso contamos con un montón de referentes, lo que nosotras conocemos como expertas STEM, que es lo que nos ayudan a trabajar y sobre las que realizaréis el trabajo de edición en Wikipedia, ¿no? Además, para nosotros es muy importante la actuación dentro de todos estos elementos, tanto no solo del alumnado no universitario al que nos dirigimos, sino también de sus familias y su profesorado, que es ese entorno más cercano que les genera los referentes y los apoyos, ¿no? También contamos con el apoyo del alumnado universitario, de ahí a que queramos que se incorporen al proyecto porque quién es mejor que nuestros y nuestras jóvenes estudiantes universitarias para ser referentes, ¿no? Mucho más cercanos para las chicas y chicos que aún no han llegado a la universidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con actividades que intentamos que sean muy activas, por eso vais a hacer, no solo vamos a contaros, con actividades de divulgación y siempre, como contamos con colaboración de alumnado, de profesorado, dándoles una formación previa para ayudarles en esa misión de acercarnos a los más jóvenes. Aquí os he dejado un resumen de las más de 160 mujeres que actualmente colaboran como expertas STEM, hemos hecho una selección de algunas de ellas para que podáis trabajar hoy y nada, comentaros algunos aspectos más de cómo es la iniciativa, al final el centro de todo lo que es la iniciativa dirigida al alumnado es este concurso que lo que hacen es realizar biografías de las expertas y al final pues hay un concurso, los centros que ganan se llevan una impresora 3D con un curso de formación y la verdad es que es muy chulo, ¿no? Es muy chulo el ver la implicación de los centros, aquí veis alguna de las imágenes de lo que es tanto la actividad previa en los centros como después la organización de esas charlas donde traemos a la familia y bueno pues tenemos actividades conjuntas. Esto antes pues presencialmente podíamos tener mucha gente, podíamos tener además una degustación de horchatas y fartons con la pandemia pues se complicó un poco, tuvimos que pasar a modalidad online pero aún así pudimos continuar con las actividades tanto asistiendo a los centros en algunos casos de manera presencial y en otros de manera online a través de videoconferencias de nuestras expertas y luego pues pudimos tener aunque más reducidas pues nuestras charlas family donde traemos a toda la familia y damos los premios, ¿no? También tenemos otro tipo de charlas de divulgación que son las charlas profesional donde son realmente las expertas STEM las que nos cuentan de primera mano a que se dedican y también pasamos a modalidad online y luego también pues hemos organizado este año una summer school con alumnado de universitario de toda Europa, ¿no? Son muchas las actividades. Aquí os dejo un calendario para que podáis ir viendo que no paramos prácticamente todos los meses o cada dos meses tenemos alguna actividad y igual que hoy tenemos una jornada de edición en Wikipedia pues tendremos dos sesiones más dirigidas a un público más senior y a un público más junior así que si tenéis gente más mayor o jóvenes en casa animarles a participar y nada que si nos queréis seguir en redes sociales si no lo hacéis ya pues aquí os dejamos un poco la información tanto de nuestras páginas web como como alias en redes sociales y sin más os voy a pasar a presentar a Patricia, Patricia Arrillo que va a ser la facilitadora de esta de esta sesión y comentaros pues que Patricia es periodista independiente en Madrid, ella es experta en comunicación y en redes sociales y bueno pues sirve de facilitadora multidisciplinar para la realización de proyectos colaborativos en múltiples ámbitos desde 2015 coordina Wikisfera en Mediala Prado en Madrid y bueno yo creo que para conocerla mejor lo que tenéis que hacer es trabajar con ella ahora en directo y poneros a la faena a editar esos contenidos así que ya no nos entretengo más con la presentación la voy a cerrar vuelvo a estar aquí muchísimas gracias y yo lamentablemente os voy a tener que dejar el resto de la sesión así que nada insistiros en daros las gracias por acompañarnos hoy y esperar que disfrutéis enormemente de la sesión con Patricia Muchas gracias Silvia, antes de que te vayas vamos a hacer la típica foto de grupo de Zoom que es la que desgraciadamente es la única que podemos hacer así que para que quede constancia también del encuentro y como siempre hago en las actividades que hacemos del mundo wiki ponemos las manos en W para hacer esa foto yo como tengo que hacer la foto no puedo ponerla pero vosotras sí y yo mientras hago aquí el pantallazo maravilloso y nada y quedamos así retratadas ya te podemos soltar Silvia muchas gracias muchísimas gracias y hasta la próxima gracias Silvia bueno yo os voy a contar un poco antes de empezar con lo que es la actividad os voy a digamos que Silvia nos ha puesto un contexto que tiene que ver con la labor que hacen Girls for STEM y todo este tipo de labores que se hacen desde la cátedra de visibilización y para combatir la brecha de género yo os voy a hacer digamos un poco el contexto de por qué es importante esto en el ámbito de wikipedia en wikipedia es una herramienta que tiene 20 años de vida bueno pues pese a ser una herramienta joven y ser muy utilizada por muchísimas personas en todo el mundo lo cierto es que tiene los mismos sesgos y las mismas brechas que encontramos en otros espacios de la vida y de la tecnología y en concreto pues hay un problema que se ha ido detectando en los últimos años y que los diferentes informes que han ido publicando desde la fundación wikimedia que es la fundación que sostiene económicamente el proyecto de wikipedia pues ha sido darse cuenta de que de todas las personas que contribuimos a construir este espacio de wikipedia solo un 13% somos mujeres claro eso afecta directamente al contenido porque esto es así es decir al final los intereses de unos y otras pues son diferentes lógicamente y esto está reflejado como ocurre en otros ámbitos de la vida pues que por ejemplo en las biografías de mujeres no llegamos al 20% estamos en un porcentaje así en casi todas las wikipedias las wikipedias son independientes en términos idiomáticos es decir cada wikipedia por lengua es una enciclopedia con su propia comunidad y sus propias reglas aunque muchas se compartan pero en todas coincidimos tanto en los porcentajes más o menos de mujeres editando como en los porcentajes de biografías de mujeres es también curioso que se repita todo de una forma tan en paralelo combatir la brecha de género en wikipedia no solamente es crear biografías de mujeres que por supuesto son importantes sino que las biografías que también existen ya en wikipedia hay que a veces modificarlas para que la orientación que tienen ese tipo de artículos en cuanto a cómo están escritos porque están escritos con una visión un poco pues como se escribían digamos hace tiempo las enciclopedias visibilizando a las mujeres por su vínculo afectivo o familiar y no tanto por su contribución a la historia entonces te puedes encontrar todavía cada vez menos pero es una labor que también es muy de hormigas de ir viendo las biografías que existen y cómo las vamos modificando pues encuentras a lo mejor el nombre de una mujer y luego la primera línea es la que te dice que es la madre, la esposa o la hija del hombre que es el verdaderamente importante y con él digamos es como la definición de la mujer en base a su relación con ese hombre importante y no en base a sus propias contribuciones modificar esto no es borrar la historia ni decir no hay que poner el nombre de esta persona que también claramente es una persona importante que es este hombre en el que está al lado la mujer sino reubicar esa información, recolocarla, organizarla igual que existe en los artículos biográficos de los hombres en los artículos de los hombres no vas a encontrar jamás que en la primera línea se mencione a la mujer de la que nació a la mujer con la que estuvo casado o si tiene una hija que es famosa es decir esto no ocurre en ninguna biografía de un hombre no nos entra en la cabeza porque esa estructura no la hemos visto nunca sin embargo lo vemos muy habitualmente en el caso de las mujeres entonces esta brecha de género también eso en cuanto a contenido tiene que ver también con eso con cómo se visibiliza la labor de una mujer en la historia cierto es que hasta hacer relativamente poco muy pocas éramos conscientes muy pocas mujeres hemos sido conscientes de esta invisibilización porque al final eres víctima de la propia estructura es decir si yo no tengo referentes de mujeres no puedo pensar que no existan porque al no tenerlos es como que tu cerebro no se da cuenta de la carencia esta toma de conciencia que yo creo que está siendo muy fuerte en los últimos años por suerte por suerte porque creo que cuando eres consciente es cuando es el momento que puedes empezar a combatirlo mientras tanto pues desgraciadamente tenemos una limitación también de lo que significa la propia brecha es decir qué significa una brecha cuando tú no la ves pues es que no existe si no existe para ti cómo vas a intentar combatirla entonces igual que en muchos ámbitos como lo que ha estado comentando Silvia pues evidentemente en el ámbito tecnológico existe una problemática que es en el ámbito de los estudios como las mujeres no se incorporan a ciertos estudios porque no se ven a sí mismas ¿y por qué no se ven a sí mismas? pues porque no tienen esos referentes Wikipedia es ese lugar en el que necesitamos hacer mucho hincapié con las referentes que vamos a tener ¿por qué? porque Wikipedia se ha convertido en el lugar de referencia de las búsquedas es decir nosotros ahora ya la generación mía teníamos nuestra enciclopedia Larousse en papel que teníamos ahí y ahí buscábamos la información ahora esto ya no es así tú ahora vas a tu dispositivo móvil o desde tu ordenador y un buscador buscas algo y si ese algo existe en Wikipedia es lo primero que te aparece cuando no te lo muestra porque no está creado tú puedes llegar a pensar vamos nosotros a lo mejor no porque venimos de otra generación pero la gente más joven puede llegar a pensar que si eso que buscan no está es que no es tan importante si no está en Wikipedia porque así se ha configurado su cabeza es decir la gente que tiene ahora 20 años ha nacido con Wikipedia esto nos puede costar a veces de hacernos a la idea pero es así es decir la gente que está ahora entrando en la universidad es gente que ha nacido con una Wikipedia como un elemento que está ahí y que es el que digamos al que han recurrido desde que son pequeños a consultar información por eso Wikipedia es un arma es un arma poderosa y es un lugar en el que sería importante que se incidiera no solo con actividades como esta que vamos a hacer hoy que es un digamos que esto en realidad es más una muestra de que cómo podéis intervenir en Wikipedia más que una solución a un problema es decir la solución al problema parte posiblemente de un ámbito más desde la educación desde integrar Wikipedia no solo como herramienta de consulta sino como herramienta de creación en espacios educativos no solo universitarios sino también anteriores es decir en el instituto educación secundaria es decir esta negación de no vamos a utilizar Wikipedia porque Wikipedia es mala porque la gente copia es como de es negar una realidad Wikipedia está ahí si construimos una Wikipedia sólida porque hay mucha más mucha más gente editando contribuyendo creando contenido y mejorando el existente cambiaremos también un poco el chip a nivel de educación y también si nosotros en la medida de lo posible hacemos que la gente más joven se dé cuenta de las posibilidades que tiene crear contenido en Wikipedia que no es inventárselo ni hablar desde una perspectiva de conocimiento personal sino que construir en Wikipedia es investigar y siempre nos han dicho que o al menos yo recuerdo en la educación la importancia de saber investigar investigar y luego traspasar esa labor que hemos hecho de investigación a un lugar que va a ser visto por miles de personas miles, millones dependiendo de qué artículos millones de personas entonces es cambiar un poco la perspectiva y darnos cuenta de que Wikipedia no es el enemigo de la educación no es no es un elemento a combatir sino que es un elemento al contrario a integrar a hacer nuestro ya que es una herramienta que permite esa integración es decir que la enciclopedia Larousse era una caja negra es decir nosotros sabíamos que había un consejo editorial a esas personas no las conocíamos no conocíamos pero podemos presuponer que igual que nosotros igual que todo el mundo tenían sus sesgos sus perspectivas tomaban una serie de decisiones sobre lo que era relevante y sobre lo que no era relevante eso es una visión es una visión que nosotros hemos dado por buena ¿por qué? bueno pues porque la educación también ha venido siempre históricamente desde los ámbitos ilustrados hacia el común de los mortales entonces cambiar esta posición y situarnos a nosotras mismas en el marco de la producción es decir de la documentación en este caso una documentación colaborativa no depende exclusivamente de mi contribución sino que entre la contribución de muchas personas se genera un corpus eso nos sitúa como participantes de una sociedad digitalizada como la nuestra pues en actores importantes es decir tenemos que ver cómo esa parte que podemos hacer que podemos construir es valiosa en sí misma ya no sólo por esto que estamos hablando hoy aquí en esta actividad de brecha de género sino que si yo por ejemplo soy alguien a la que me apasiona algo de pintura de escritura de ciencia de tecnología o de grupos de rock yo puedo tratar de buscar aquellas carencias que tiene esta gran gran Wikipedia universal y meter ese contenido documentándolo correctamente son unas reglas que evidentemente tiene hay unas reglas que hay que aprender pero se trata un poco de eso de entender que nuestra participación no sólo es valiosa es que es necesaria porque si no al final lo que ocurrirá es que Wikipedia se convertirá en un lugar que sí lo construyen personas sí hay gente no sabemos muy bien quién pero en realidad son esas personas que es un grupo muy pequeño de gente editores y editoras que somos muy pocas en realidad construyendo un conocimiento que es para todo el mundo y eso al final genera pulsos de poder es una élite encima de la que no siquiera sabemos cuáles son los elementos por los que se rigen yo creo que es más interesante al contrario es decir crear una comunidad mucho más amplia de la que existe actualmente abrir este conocimiento para que todas y todos podamos contribuir y sentir que somos parte de esa grandísima comunidad y bueno y divertirnos porque a todo esto yo siempre digo que lo de escribir en Wikipedia yo lo llevo haciendo más de 13 años porque me lo paso bomba si para mí fuera una cuestión solamente de activismo ya creo que me habría cansado hace muchos años entonces sí que me gustaría que os quedárais con la idea de que hoy no venís a aprender en el sentido convencional esto no es un taller al uso esto es una experiencia es una vivencia vais a publicar en Wikipedia eso es lo que vais a hacer hoy pero no lo vais a hacer tomando apuntes y desquiciándoos porque hay que seguir un proceso del que no sabéis muy bien que hay que hacer y yo os voy diciendo muchas cosas pero os perdéis por el camino por eso yo os pido que os pongáis en mis manos para aprender siempre hay tiempo pero en cuatro horas de una actividad como la de hoy el aprendizaje no es un aprendizaje convencional yo os voy a guiar y además tenemos la suerte de contar aquí con compañeras que ya han editado muchas veces en Wikipedia que son Lola Lili e Isa que son tres compañeras de Wikisfera y entonces vais a estar trabajando con personas que ya han editado pero sobre todo lo que yo voy a ir marcando las directrices sobre lo que vais a hacer y siguiendo esas guías que yo os voy a dar vamos a terminar publicando vais a publicar en pareja es decir vais a hacer una biografía cada dos personas y vais a acabar publicando la biografía de una mujer que hasta hoy no estaba en Wikipedia esa experiencia si os lo pasáis bien si os gusta yo lo que os animo es a que luego ya si os gusta entonces ya sí que es el momento de decir vale ahora quiero aprender a editar en Wikipedia y entonces ahí ya sí que os podéis incorporar digamos al grupo de Wikisfera como por suerte ahora tenemos este mundo digital y virtual que antes de la pandemia vamos a ver las cosas buenas no solo las malas pues yo nunca me planteé tener un espacio virtual de conexión con gente porque yo daba mucho valor al encuentro presencial desde que fue un de Wikisfera en 2015 era un encuentro semanal que yo hacía en un espacio físico en un centro cultural tenemos ahora esta versión yo estoy digamos combinando los encuentros presenciales con los encuentros virtuales entonces si esta experiencia os gusta si queréis aprender de verdad a editar en un proceso un poquito como cada uno además con su tiempo es decir sin exigencias no en plan taller de tantas horas y entonces sabrás editar no cada uno a su ritmo pero digamos en un grupo en el que os facilitamos digamos ese aprendizaje y tenemos la suerte de hacerlo a través de un espacio virtual cada X día yo os pasaré digamos el calendario de las fechas para encontrarnos virtualmente pues por supuesto sois bienvenidas y bienvenidos a ese grupo y hasta aquí digamos la parte de la charla de hecho ahora ya terminaré de grabar que esto es lo que subimos luego al canal de YouTube y ahora ya digamos que sí que empezaremos a digamos a ver la dinámica de la actividad y por supuesto podéis preguntar todas las dudas que os surjan todos los comentarios que queráis hacer voy a parar por aquí vamos a ver la dinámica vamos a ver la dinámica y ahora ya no vamos a ver la dinámica